No elegí conocerte Fue cuestión de mala suerte Una mala decisión Por primera vez Ella tenía razón No elegí amarte tanto Pero me ganó tu encanto Fue automático este amor Que se convirtió en un grave error La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba Que quería terminar Al principio todo bien Pero después llegó a tu vida No sé quién El resto lo hice yo Cuando te dije ya estoy harto Se acabó No elegí conocerte Pero si elegí no verte Abrí los ojos tarde Pero los abrí Y me olvidé de ti Me olvidé de ti La persona más bonita La que más me hizo llorar La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba Yo olvidaba Yo olvidaba Que quería Terminar Al principio todo bien Pero después llegó a tu vida No sé quién El resto lo hice yo Cuando te dije ya estoy harto Se acabó No elegí conocerte Pero si elegí no verte Abrí los ojos tarde Pero los abrí Y me olvidé de ti Que acaso Tú me cambiaste la vida Para amar Ni alcanzo tú Esta ruptura es Ya es Es oficial Poder Es oficial ¡Gracias!